La espalda de Ben Affleck se había convertido en todo un misterio y casi en una leyenda después de que se contase durante años que el actor estadounidense tenía un enorme tatuaje en ella. Pasados los años y los rumores y durante una jornada de entrenamiento en la playa, el intérprete ha sido cazado en bañador, sacando a la luz el gran, secreto del director de Argo. El actor de 45 años se encontraba preparándose físicamente para rodar la cinta Triple Frontier, en la que comparte cartel con Oscar Isaac o Charlie Hanam. En bañador, los fotógrafos captaron a Affleck, que dejó ver el inmenso tatuaje que porta en la espalda desde hace años. El dibujo es un fénix que ocupa por completo su espalda y que sin duda no es uno de los dibujos más bellos que se pueda tener en la piel. El tatuaje se caracteriza por unos colores muy llamativos y que no cuadran con el aspecto de Affleck. Y es que quizá tenga el dudoso honor de llevar uno de los tatuajes más feos de todo Hollywood. La leyenda del horrible tatuaje de Ben Affleck había surgido tras verse una parte del dibujo en su espalda, algo que entonces se especuló que podía ser algo temporal que correspondía a su caracterización para una película. Pese a ello y tras ser preguntando, Affleck no quiso reconocer su existencia en su momento, ya que aunque aseguró que tenía muchos tatuajes, afirmó que no podían verse porque, eso es privado. Todo se explica teniendo en cuenta el dibujo, y es que el actor tampoco parece muy contento con el resultado.